Bueno, hola. Hoy les voy a enseñar a hacer un jugo súper, súper nutritivo. Este jugo se lo sirve a Juliana todos los días, desde que ya cumplió el año de edad. Este jugo no solamente es para Juliana, sino también para toda la familia. Nosotros lo tomamos todos los días en la mañana, antes del desayuno, y la verdad que hemos sentido los beneficios de los ingredientes. ¿Qué son? Para un vaso de jugos vamos a usar tres zanahorias, una manzana, una naranja, aquí ya la tengo pelada, un tallo de apio y espinaca. La porción va a ser un puñado de espinaca. Y para hacerlo vamos a usar esta máquina. Esto es el extractor de jugos. Yo uso esta marca. O sea, no es que estoy haciendo publicidad. La uso y me ha salido muy bien. La tengo por dos años y funciona muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar. Pero bueno, sobra decir que este jugo le va a aportar diariamente vitamina A, que proviene de la zanahora, vitamina C de la naranja, más vitamina C de la naranja, vitamina C, calcio, sodio, vitamina B, hierro. Bueno, le va a dar una buena porción de vitaminas y minerales para el día. Bueno, vamos a... para las zanahorias, yo a mí me gusta pelarlas. Y para la limpieza de la espinaca, les recomiendo que vayan al video de arándanos con banano, donde les explico cómo limpiar los arándanos. Igualmente hacen lo mismo con la espinaca. El apio, el tallo de apio lo limpie con una esponjilla que uso para lavar el plato, con un jaboncito, la enjuague muy bien para quitarle los restos de tierra que puede tener. La manzana también me lavaré con el... la pueden lavar con la mezcla de vinagre o con un poco, también con la esponjilla de jabón. Eso es todo, ok. Prende la máquina, pongo un buen puñado de espinaca. Esto es para un vaso, ok. El quito con la espinaca. Puede seguir con la... con la zanahoria o con el apio. Aquí el secreto es tratar de mezclar los ingredientes que son líquidos con los menos líquidos. Por ejemplo, la naranja me gusta siempre dejarlo al final, porque yo sé que es la que tiene más líquido y va a arrastrar, digamos, los ingredientes que hayan quedado por ahí, los jugos que hayan quedado atrapados. Y la manzana. La manzana les recomiendo que sea o la roja o la amarilla o la golden delicious, porque son las más dulces. No les recomiendo para este jugo usar la manzana verde o la otra tipo de manzanas que sean áncidas, porque el niño no... como también queremos que los niños consuman este jugo, quizás no lo vayan a aceptar. Este jugo va a quedar dulce. El color es como... el color no va a... bueno, ahora les voy a usar el color, pero queda dulce. Y esto es lo que estamos buscando que sea rico al paladar de nuestros niños. Ahora, por último, la naranja. Le pongo la mano para que no se arrepienta. Muy bien. Y aquí ya tengo el tintero de juliana, que es el que uso para... para el jugo. Perdimos todo, mezclamos todo. Vean el color. La mezcla de... Ahí está juliana. Ella ya está acostumbrada a este jugo. Es lo primero que se usa al despertar. Como ya está que ella está acostumbrada, yo también que les sirvo de 4 a 5 onzas todos los días. Si su niño nunca probaba esta jugo, se me ocurre que comience con zanahoria y manzana, poco a poco, y un remario de tres onzitas. Ahí está Juliana con su jugo. Y eso es todo. Muchas gracias. Ahí está Juliana. Chao.